Muy buenas noches, nos encanta compartir este espacio cada noche con ustedes. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a meditar sobre la eternidad del alma. Y cuando nosotros pensamos que el alma es eterna, entonces pues eterno quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Eterno quiere decir que no muere nunca. Eterno quiere decir que es inmortal, que es indivisible, que es indestructible. Entonces cuando nosotros pensamos en eso pues perdemos el miedo a la muerte porque el alma es sabia, el alma sabe lo que tiene que hacer, porque todo está grabado en el alma. El alma es esa energía que le da vida a este cuerpo maravilloso. Es esa energía eterna y le mantiene la vida a este cuerpo. Mientras el alma está aquí en el cuerpo, pues el cuerpo tiene, está aquí en este mundo físico haciendo lo que tiene que hacer. Cuando el alma sale de este cuerpo, pues el cuerpo se vuelve un cadáver, sencillamente. Entonces, no, todos sabemos que el alma es una energía muy poderosa y que además tiene tres facultades muy importantes, es por medio de las cuales se manifiesta. La mente que piensa, que siente, que imagina, que crea ideas, el intelecto, que es el que analiza, que disierne, que toma decisiones y los rasgos de personalidad, que es donde nos va quedando grabado eternamente todas las decisiones y acciones que hacemos. Entonces, ahí es donde están nuestros valores, nuestros principios, nuestros hábitos. Entonces, vamos a meditar. Vamos a sentarnos con la espalda bien derecha y vamos a relajar el cuerpo, porque este cuerpo es muy valioso. Es el instrumento que el alma sabia, que el alma eterna utiliza. Entonces, lo vamos a relajar. Podemos empezar por los dedos de los pies, las piernas, las caderas que estén bien colocadas sobre la silla donde estamos. La espalda bien derecha. Relajamos los dedos de las manos. Relajamos los brazos, los hombros. El cuello, los músculos de la cara. Y ahora nos vamos desapegando de todo lo externo, como los objetos que hay a nuestro alrededor. Nos vamos desapegando de los roles que hemos tenido, de las responsabilidades, de las rutinas, de las relaciones. Nos vamos desapegando de todo lo que hay a nuestro alrededor y nos vamos a concentrar en lo que realmente somos. Ese ser eterno que está en el centro de la frente, ahí en medio de las cejas. Es una energía que no podemos ver con estos ojos físicos, pero que sabemos que existe. Entonces voy a concentrar toda la energía ahí en el centro de la frente. Y voy a recortar que yo soy un alma eterna. Que soy un alma indivisible, indestructible. Que soy un alma llena de cualidades, como la paz, el amor, la felicidad. La felicidad, la pureza, la verdad, el equilibrio, la sabiduría, el poder espiritual. Eso es lo que realmente soy. Un alma eterna llena de cualidades. Y yo el alma le doy vida y le mantengo la vida a este cuerpo maravilloso, al que amo, cuido, respeto, porque es un instrumento muy valioso. Es a través de este cuerpo que yo, el alma eterna, realizo acciones. Me sigo enfocando y concentrando en mi verdadera esencia, en lo que yo soy verdaderamente. Esa alma única, exclusiva, maravillosa, eterna. Y para experimentar esta eternidad, puedo recordar mis cualidades eternas de paz. Voy a sentir como la paz llena todo mi ser. Me siento totalmente en paz. Mucha paz, total paz. También soy un ser lleno de amor. Voy a experimentar como el amor llena todo mi ser. Me siento totalmente llena de amor. También soy un alma llena de felicidad. Y experimento esa felicidad. Cómo mi ser se llena totalmente de felicidad. De pureza. Cada una de estas cualidades las voy experimentando. De verdad, de equilibrio, de sabiduría, de poder espiritual. Eso es lo que realmente soy. Un alma eterna, llena de cualidades. Ahora que mi mente se ha estabilizado, voy a volar a ese lugar al cual pertenezco. Porque yo vivo en este mundo físico, pero no pertenezco a este mundo físico. Yo soy un alma espiritual eterna. Que pertenezco al mundo de las almas. A ese lugar que está más allá del sol, la tierra, las estrellas. Un lugar donde puedo realmente experimentar mi eternidad. Entonces voy volando en las alas de mis pensamientos. Más allá de este mundo físico. Y allí ya estoy en mi dulce hogar. En ese lugar que es el lugar de todas las almas. Es un lugar silencioso. Es un lugar... Donde puedo experimentar que soy un alma eterna. Totalmente libre. Muy liviana. Porque soy solamente un punto de luz. Porque soy solamente una energía llena de cualidades. Pero aquí me experimento como realmente soy. Y me encuentro en ese lugar que es donde vive Dios. Esa energía que en tamaño y forma es igual a mí. Es una energía muy poderosa que siempre permanece estable. Y me encuentro frente a frente con esa energía eterna. Llena de cualidades. Que a la vez que es un punto de luz como yo. También es el océano de todas las cualidades. Estoy frente a frente. A ese ser maravilloso. Voy a tener una relación de alma a alma. Una relación... De ser espiritual a ser espiritual. Y en esta relación, yo, el alma eterna, me puedo recargar de energía positiva. De energía poderosa. Me puedo llenar de alguna cualidad que en este momento esté necesitando. De alguna cualidad que en este momento quiera llenarme. Y tomo esa cualidad. Me lleno de esa cualidad. Experimento esa cualidad. Me puedo volver la personificación de esa cualidad. Porque estoy frente a esa cualidad. Porque estoy frente a esa fuente. Inagotable de todas las cualidades. Me sigo llenando de esa cualidad. Me sigo llenando. Hasta que me sienta totalmente lleno de esa cualidad. Y también puedo experimentar una relación que esté necesitando en este momento. Puede ser un padre, una madre, un profesor. Un amigo, un guía. Lo que yo, el alma eterna, esté necesitando. Puedo tomar esa relación con el Ser Supremo. Con el alma Suprema. Y experimentar esa relación para sanar las relaciones que en el mundo físico seguramente no ha sido tan especial. Pero aquí puedo llenarme de esa relación. Puedo sentir esa relación. Y experimentar esa relación perfecta. Una relación de alma a alma. Es una relación que me llena totalmente. Y ahora que me he vuelto esa personificación, de esa cualidad. Quiero donarla al mundo. Porque el mundo también la está necesitando. Y siento como si de centro de mi frente saliera ese pensamiento poderoso. Y me vuelvo como un faro que tomo de esa fuente y lleno al mundo de esa cualidad. Sigo tomando y donando. Sigo tomando y donando como un faro. Porque el mundo entero está necesitando de esa cualidad. El mundo entero está necesitando que cada uno de nosotros tone esa cualidad que tomo de esa fuente inagotable. Y voy sintiendo como el mundo se llena de luz. Como cada ser viviente está recibiendo esa cualidad. Y ahora que he tomado, he donado, me he llenado, como alma eterna que soy, voy a volver al mundo físico. Voy regresando muy lentamente. Y ya estoy nuevamente aquí. Pero ahora con una actitud diferente. Más llena de luz. Más llena de poder. Para esparcir esas vibraciones aquí también. Con mis compañeros de trabajo. Con la gente que vive en mi casa. Con los que me encuentre. Les voy donando esa cualidad. Om Shanti. Om Shanti quiere decir, yo soy un ser de paz. Muchas gracias por estar acompañándonos cada noche. Inviten a otras personas. Y nos vemos. Om Shanti. ¿Sí? Hoy usaré el título.